Querido Jorge Barrera, un gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Pillo, cómo te va? ¿Estás en Luque o en Asunción? Mirá, estoy en este momento justo tomando el taxi para ir al aeropuerto porque acabamos de terminar la última reunión de trabajo, así que ya nos estamos volviendo a Montevideo, ahora en el vuelo que sale a las 7 de la tarde acá de Paraguay. Perfecto. A cuenta mayor cantidad, Jorge, para no complicarte en cuanto al tiempo. Sintéticamente, contanos lo que puedas de la participación tuya, de Juan Pedro, allí y qué fue lo que pasó hoy, porque vencí obviamente el plazo para presentar los alegatos correspondientes por parte de Peñarol en la Comebol. Efectivamente, vencí hoy el plazo a las 9 de la tarde y por decisión del presidente entendimos que era oportuno viajar, entregarlo personalmente, tener el contacto con el presidente de la Comebol tener contacto en forma personal con quienes van a tomar la decisión y entregar el informe en la unidad disciplinaria. Y bueno, eso fue lo que hicimos en cuanto a la actividad política que se había que desarrollar en el día de hoy. Nos parecía muy importante que no es lo mismo presentar el escrito en forma electrónica que presentarlo y además poder tener la chance de poder conversar con el presidente y saber los pasos y los procesos que nos van a llevar a que entre el miércoles y jueves próximo ya esté el primer fallo. ¿Cómo fue la charla con Domínguez, Jorge? Fue muy buena. Estuvo facilitada porque Juan Pedro es amigo de Domínguez, que ambos eran niños, puesto que los dos padres además tenían una actividad dirigencial muy importante y eso facilitó que esa charla comenzó con recuerdo de la niñez y fue desarrollándose por distintos carriles de la actividad dirigencial que cada uno desarrolló y luego como tres personas que estamos en el mundo del fútbol y además tenemos una visión política del presente y del futuro de la Comebol, también conversamos temas institucionales, temas económicos, temas de futuro, temas de competencia y por supuesto lo central que teníamos como interés desde el punto de vista del club que era explicarle cuáles son las políticas de seguridad que Peñaló viene desarrollando, conversar sobre los aspectos que hicieron tanto en lo previo como durante a los acontecimientos de notoriedad que dieron origen al expediente, así que fueron casi tres horas en los cuales se diría que de la agenda abierta que era la reunión no quedó ningún tema por tocar, así que fue una reunión muy productiva. Luego en la unidad disciplinaria, bueno, pudimos conocer en profundidad cómo se va a desarrollar este proceso y a su vez entregamos el trabajo que en materia de defensa hizo el club a través de no solamente los delegados, sino el cuerpo de abogados integrante de todos los sectores de la vida política del club y el aporte un experto en derecho deportivo como es el doctor Daniel Cravo, de forma tal que ese grupo de trabajo de siete personas que tuvo la tarea de estos cuatro días evacuar la vista, esperemos que el fallo contemple lo sustancial de lo que ha sido el escrito que presentamos en el día de hoy. En esa charla con el presidente, ¿se le hizo de alguna manera mención a esto que es insólito en Uruguay, que no pasa prácticamente en el resto de América, que en los partidos de fútbol los policías no están en la tribuna? Bueno, eso lo planteó directamente el presidente de la Comebol. Diría que fue cuando entramos al tema directamente de los acontecimientos con Palmeiras, fue la primera pregunta que nos hizo, y bueno, además estuvimos conversando sobre los presupuestos y sobre las reglamentaciones y sobre toda esa actividad, así que ese tema estuvo arriba de la mesa, se conversó con profundidad, planteado por el presidente de la Comebol.